Vamos a ver pintura de la postmodernidad, aclarando que también es una apretada síntesis y además de no ser mi especialidad, pero tal vez les pueda servir para un rápido recorrido y después profundizar con la bibliografía adecuada. Bueno, las principales corrientes de la pintura postmoderna, les seleccioné media docena porque a medida que va avanzando el siglo XX, como ustedes imaginarán, los movimientos son más efímeros, se superponen, son más breves, de manera tal que si ustedes abren cualquier enciclopedia de arte contemporáneo van a encontrar infinidad de movimientos. Pero bueno, no podemos dar infinidad de movimientos porque tenemos un tiempo limitado en estas clases, entonces les seleccioné media docena de movimientos, puntualmente siete movimientos. Yo creo que lo más importante para decir en arte de la postmodernidad es que por un lado vamos a encontrar una reivindicación de lo figurativo, del lenguaje figurativo, frente a tantas décadas de abstracción que duró el siglo XX con arte abstracto, hasta el arte geométrico, hasta el arte lírico, vamos a llegar a fin del siglo XX con una reivindicación del lenguaje figurativo. Por eso ustedes van a ver que muchos de los movimientos que vamos a recorrer tienen que ver con el arte figurativo. Y por otro lado hay una importancia de nuevo del arte conceptual. El arte conceptual, ustedes recordarán que se dice que surge con el arte dada, con el dadaísmo, cuando a Duchamp se le ocurre poner un urinario en un museo, donde ahí no es importante la confección de la obra de arte o la materialidad de la obra de arte en sí, sino la idea de cambiar de contexto un objeto de uso cotidiano y transformarlo en elemento artístico. Entonces a partir de ahí se dice que es el antecedente del arte conceptual. En la postmodernidad va a haber una importancia del concepto frente a la obra de arte, a la materialidad de la obra de arte. Entonces frente al pasado, al arte abstracto, el arte figurativo es la postmodernidad. Y por otro lado, la reivindicación del arte conceptual que ya tuvo como precursor al dadaísmo, en donde es más importante una idea, el efecto que produce el hecho, un acto, una idea de un artista, que es la materialidad de la obra en sí o la maestría técnica para desarrollar una obra. El arte conceptual, más que un movimiento, es una forma de concebir el arte, donde la idea es más importante que el objeto en sí. Entonces, la obra de arte en realidad está desmaterializada, ya no interesa si es de bronce, si es de mármol, ya no interesa la maestría del artista que pueda esculpir una obra como Bernini o como Miguel Ángel. El arte está desmaterializado. Lo que interesa es la idea, llevarla a cabo, la originalidad de la idea, y también los efectos que provoque esa idea, la provocación de esa idea que se gesta, y de la cual nos podemos valer mediante medios masivos de comunicación, productos ya fabricados. Entonces, el arte se da por contexto. Quiero darles un ejemplo. Un ejemplo, fíjense, de arte conceptual es la obra de Sildo Meireles, en Brasil. En una época en donde, en los años 60, en los años 70, en América Latina, había un rechazo ideológico de la empresa multinacional, de Estados Unidos, ¿no? Había una lucha ideológica. Fíjense lo que hace en ese contexto Sildo Meireles. Utiliza los envases de Coca-Cola, la empresa norteamericana multinacional por excelencia, utiliza los envases de Coca-Cola para serigrafear un mensaje anticapitalista. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué interesante esta idea. Más allá de que podamos compartir o no ideológicamente la idea, y hay que ponerse en contexto de los años 60 y 70, ¿no? No nuestra época, que nos puede parecer ingenua esta acción. Serigrafía la botella de Coca-Cola con un mensaje anticapitalista o antinorteamericano. Entonces, la botella vuelve la envasadora, se lava, vuelve a circular, y se utiliza la misma logística de la empresa norteamericana para distribuir un mensaje anticapitalista, ¿no? No sé si me explico lo que es el arte conceptual en este caso. ¿Cuál es la obra de arte? ¿La botella en sí? No. La obra de arte es todo ese proceso ideado por el artista. Es un caso de arte conceptual. No sé si soy claro. Otro caso interesante es el artista que en lugar de ponerse a trabajar arte, se colga un cartel que dice yo soy un artista verdadero. ¿No es cierto? Ahí también es arte conceptual la obra de arte en sí. Y un caso que me parece tal vez el más representativo del arte conceptual es esta obra, ¿no? Fíjense que acá nos metemos en una disquisición de tipo filosófica también. Si yo fabrico una silla como obra de arte, ¿no? La escultura, digamos, podríamos decir de algún modo de esa silla, es esa sola silla. En cambio, si yo coloco una fotografía de la silla, esa silla puede ser esa y muchas otras. Pero si yo avanzo un paso más y coloco en vez de la fotografía de la silla o la silla en sí, la definición de diccionario de la silla, yo estoy representando, construyendo, ¿no? Tallando o modelando todas las sillas posibles del universo, ¿no? Porque estoy dando la definición de silla. Entonces ahí tenemos otro caso de arte conceptual, ¿no? La definición del diccionario de silla que puedo colgar en un museo, ¿no? En una pared, en donde estoy hablando de todas las sillas. Todas las sillas en potencia están en la definición de silla. Ahí nos ponemos discusiones incluso de carácter aristotélico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la silla sea silla en sí? ¿Qué es lo que hace que la manzana sea una manzana en sí? ¿No? Determinadas características que hablan de la universalidad de la manzana. En cambio, si yo elijo una manzana de un cajón, es esa manzana y no otra. Bueno, arte conceptual. Ustedes me podrán decir, ¿por qué está en pintura y no en escultura? ¿O en artes plásticas? Bueno, es una arbitrariedad. Tendríamos que ponerlo en algún lado. Pero en realidad, arte conceptual es abarcativo, ¿no? Podría ser una obra de arte conceptual, una escultura, una pintura, ¿no? En pintura tuvo mucha importancia el arte conceptual. Gracias. 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 Gracias.